¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí el Chu comentándoles, sean todos bienvenidos a este nuevo video al canal y si muchachos, como ya ustedes están viendo, estamos a 10 segundos para el nuevo cambio de los objetos destacados y objetos diarios de Fortnite Battle Royale, así que vamos a ver qué sorpresa nos trae el día de hoy y dice que nuevamente, como ustedes pueden estar observando, salió el pico de juguete de igual forma volvió a salir el Velociraptor con su respectiva mochila de igual forma vino con su pico rodillo renegado aquí está la skin abstracto, viene con su respectiva mochila de igual forma salió nuevamente este pico bajo del mar, de las oscuras profundidades de igual forma salió nuevamente la especialista en supervivencia indumentaria rara, de especialista en supervivencia de igual forma vino este a la delta con el nombre de sistema central también está el gesto electrónico, exprésate en el campo de batalla nuevamente está la skin con el nombre de forajido indumentaria rara de forajido nuevamente está este gesto con el nombre de musculitos así que muchachos, este ha sido el nuevo cambio de los objetos destacados y objetos diarios de fortnite battle royale recordarles, si a ti te gustan estos videos informativos por favor apóyanos con tu like suscríbete al canal si por primera vez ves uno de mis videos y recuerda compartir este video con todos pero todos tus amigos nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Pura vida! ¡Chao, chao!